¡Suscríbete al canal! El capítulo número 6 de UHC temporada 2 Y nada, el capítulo anterior, ¿qué pasó? Pues Donachio y Kau han sido eliminados porque han muerto Creo que uno por zombie y otro por caída, ¿no puede ser? No Sí, uno por caída de esqueleto, que le ha tirado a un esqueleto Sí, sí, le ha tirado a un esqueleto y otro por zombie No, ya no me acuerdo, bueno, lo puedo mirar en el chat Vamos a quemar todo esto porque ya nos hemos chetado Ahora tenemos que irnos Sí, estamos aquí bastante bien Lo llevamos bastante bien, la verdad Y esto todo hay que llevarlo, quemarlo, ¿eh? A ver Vamos a quemarlo El melón llévatelo por si acaso O sea, el melón lo pienso quemar Lo piensas quemar, pero en total si lo cogen ellos no le va a dar tiempo de hacerse, ¿sabes? Tengo siete Tengo siete de melón No creo que necesitemos la semilla Además con este melón podemos hacer más semillas Pica, pica, pica Pistal tampoco ¿Pero ese qué es? Ah, vale Vamos, sí, lo dejamos Ah, mira, el melón al final lo he cogido Quita, quita Vale Es que es peligroso esto Vale, vamos a tirar aquí más cosas Espérate, espérate Espérame, espero Tira lo que quieras Vamos, Daddy Yo creo que no tengo nada por aquí Tengo uno de cuerda Bueno, de cuerda Pero por si acaso Quieres hacer algún arco algún día Y nada más Voy a tirar esto Que me sobra por ahora Y nada más Ya está, quémalo Quémalo a todo ¿Qué más? Ah Es que O sea, eso no Tampoco lo van a aprovechar Por aquí no hemos venido Como haya un diamante Por aquí no hemos venido, ¿eh? Lol Si hay uno de diamante, en serio Si hay un diamante No, no creo Estamos yendo del Netherford Del centro Vale, también volver Es una buena opción Y no sé por dónde demonios vamos Hostias Qué susto me has dado, tío Perdón, perdón Vale, mira Ahí está Justo Hemos ido por ahí ¿Te acuerdas? Aquel lugar que tenía en la esquina Ah, pensaba que Decías que les habías visto Y dices Mira, ahí está Y te ríes Y yo pensando No, no, no Si, si lo veo Créeme que Que digo en plan Ahí están, ahí están O algo así Vale, porque No creo que brome Eso es El tema es que Hemos bajado por ahí ¿Me sigues, no? Y ahora nos vamos de aquí Al Surface Nada Y ya está Y ya está Por aquí Por aquí Tío, nos hemos dejado aquí Seis de nether ward Lo llegan a coger Vale, ese creo que lo he visto yo En un capítulo anterior Se me ha ido la olla Y no lo he roto A ver, por aquí Zadie Por aquí ¿Ese cofre no lo has cogido? Eh, sí Ahí hay caja Ah, sí, hasta el final Sí, sí Por ahí es por donde hemos ido A ver Vamos por aquí Cuidado con el ghast Muy rápido ¿Dónde estás ghast? Vale Tenemos tres de oro Tres de oro No el de la panada Se me lleva a esperar un poco más Con el tema de Hacerme la cabeza de Rubi Oye Cuidado ¿Dónde está? Está ahí Está aquí abajo Está el de medio Está ahí Toma Me voy a bajar el volumen, tío Estoy aterrizado Ya, me ha dado un A mí me ha dado un Hostia en la cara Hostia, pero pillé un susto En el capítulo anterior Que me dio uno De frente ¿Sabes? De golpe Pues explotó, ¿sabes? Está ahí, está ahí Por aquí, por aquí Es que estoy viendo a ver si están Bueno, por lo menos Estamos aguantando mucho Sí, sí, sí Al final Sinceramente Con A mí Con la tensión que se pasa Pues la verdad No le estamos haciendo nada mal Y esto Es lo que te dije Lo de matar gente Viene bien para obtener más cosas Porque hay cosas que Nosotros no habíamos obtenido Y ellos sí Vale, vamos allá A ver si Espero que no nos hayan tenido Alguna trampa o algo así Es verdad Tío, las trampas Eh Uh Mierda, he perdido vida Por culpa de esto, tío ¿Qué ha pasado? He perdido vida Porque me he quedado glitchado Unos bloques Ah, lo he pensado, tío Lo he pensado Pero He dicho Bueno Minecraft será listo Eh Este muro lo habíamos hecho Nosotros, ¿no? Sí ¿Dónde estoy, tío? ¿Paso? ¿Dónde estás? ¿Paso? Estoy en la superficie, tío Ya, porque hemos entrado Por la superficie Perdón, perdón Estoy abajo, tío Estoy en la mina Vale, despéjame y entro Eh, ya está, ya está Puedes entrar Perdón, eh ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Estamos en una stronghold Que no, tío ¿Dónde estás, tío? ¿En una stronghold? ¿Pero qué cojones? Si yo estoy en una mina normal, tío Yo estoy en una puta stronghold, tío Estoy Estoy En una Puta stronghold, tío Pero, ¿cómo? A ver, voy a entrar Voy a entrar y volver a salir A ver, mis coordenadas son 700-325 Vale, voy a entrar otra vez, eh ¿Estás muy lejos? No, no, no Es que entré en el... Vale, ya estoy Vale, ya estoy Ostras Hay puentes, hay puentes Aquí estuvieron ellos, eh Están ellos aquí Esto... Tela, eh No creo, eh Porque no han cogido... El portal ese es generado automáticamente Hay aquí un stack de 64 de piedra, tío Han estado En serio, tío Un maldito stronghold Se encontraron Y allá hay una mancha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder Tío, en serio Este es un... ¿Dónde estás, Zadie? Estoy aquí Estoy shifteando como un cerdo Porque pueden estar A ver, ¿dónde estás, Zadie? Estoy en la biblioteca Vengan por aquí, porfa Tienes que estar juntos ahora, eh Yo también, pero shifteando Vale, vale Es que ahora Es que aquí estuvieron ellos Hay un puente ahí, ¿lo viste? Sí, sí, pero Ya hay experiencia Y tiraron el portal Y yo creo que ese portal Se generó ahí por nosotros, ¿sabes? Sí, hay experiencia, tío Tío, joder Tiene que estar ahí Dios santísimo O sea, hay unos puentes enormes Vale, ¿qué tengo aquí? Vida instantánea Deja de ponerme fuerza aquí No rompas los bloques Que pueda haber Silverfish Cierto Vale, ¿cuánta vida tengo? 31 Uh, voy bastante mal Lo primero que voy a hacer Cuando no los encuentres Es tomar la porción de vida, eh Bueno, no Porque solo tengo Solo me da dos corazones Sí, sí, sí Realmente sí O sea Hostias Qué puto sustaco me he dado Eh, aquí es donde ha muerto alguien, tú Aquí es donde ha muerto Creo Estoy casi seguro ¿Qué dices? Sí, sí, sí Están aquí todas sus cosas Aquí hay un huevo de cosas ¿Qué dices? A ver, espada Esperamos poco a poco Cuidado, zombie Por algún lado Por ahí tiene que ser un zombie Diamante, diamante Lol Cuatro diamantes Cuidado, zombie Pequeño Zombie pequeño Vamos a... Vamos a... A trinche Es que... Tío, en serio Esto Botas Aquí hay un libro encantado Corre, cofre Hay que hacer cofre Para que no se respawnen las cosas Voy a hacer la... Arco Madera Calabazas Fider Falling 4 Fider Falling 4 Dos de Fider Falling 4 En serio Treinta y un flechas Treinta y un flechas Treinta y una flechas Vale, tiene un arco Corre, pon un cofre Aquí hay tres libros No sé de qué son Don Fider Falling 4 Fider Falling 4 Fider Falling 4 Mira Pum 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 Oh, protección 3 Protección 3 Flame Flame, 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 flame Flame, flame Es muchísimo mejor flame Tío Para el hardcore Tío Estoy empezando a... Esta pala Estoy empezando a ver la victoria No digo que vayamos a ganar Pero La veo factible Vale, voy a ir dejando cosas Porque... Uf Muy demasiadas No me lo puedo creer, tío Vale, tienes diamante Tienes diamante Sí, cuatro Pues venga, toma Dale caña Tío, tío Tío Hago un libro, vale Tenemos una librería aquí Que cojones En serio ¿Quién se ha encontrado Con esto, tío? Yo sé quién ha sido Los que acaban de morir Tonacho y Kau, creo ¿Seguro? Sí Eh, tengo la teoría De que en la Rabin Pueden estar las cosas de Kau Bueno, no Las habrá cogido Tonacho No sé quién ha muerto antes Vale, vale Que tiro, tío Espero que Que todo esté saliendo bien De grabaciones y tal Porque no nos hayan jugado No digo yo que sí Yo estoy viendo todo el tipo El flash Por si se me para o algo Que se me peta el esto duro Lo que sea ¿Dónde hacemos el esto? Aquí Enderman Estos zombies pequeños Vale, vamos a ver Vamos, vamos a Tengo, tengo dos Ender Activamos el portal Vamos, vamos Espérate Vamos a encantarnos Y hacemos el tonto Me mora la idea Sí, señor Vale, voy a hacer librerías Tengo aquí una Librerías Para que O sea, tengo un montón de libros Vamos a encantar libros Al nivel 1 Y los juntamos en un yunque Vale, voy a hacer un yunque Luego yo Vale, entonces ¿Qué hago? Necesitamos otro cofre He tirado una puta Enderpearl He tirado una puta Enderpearl Tío Vale, no pasa nada No digas que has hecho ¿Qué te voy a decir? No podemos hacer más pociones de vida De vida No tenemos más ¡14 de oro, tío! ¡14 de oro! No me había fijado en el oro Joder, pues ¿Cuánto llega para eso? ¿Para una más? O sea, es decir Pues venga Pues dale caña Vale, espérate Vamos a organizarnos Vamos a encantarnos primero A ver, yo creo que deberíamos de No sé si romper ahí aquello ¡Eh! ¡El portal está ahí! ¡Claro, claro, claro! ¡Hay un creeper, hay un creeper, hay un creeper! Es que hay un spawner de Silverfish Vamos a hacer Vamos a Tapa, 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 tapa Vamos a Vamos a encantar aquí Vamos a encantar aquí Sí, pero es que no A ver ¿Esto qué es? Silverfish Vale, vale Vamos a Usar la cabeza Y ya está, tío ¿En qué cordón estamos? 700 350 Joder, tengo un zombie encima, tío No sé dónde lo tengo Vale, yunque Ya tengo el yunque Lo pongo por aquí Vale, haz la mesa Por favor, haz la mesa ya Porque la necesito ya Vale Ah, no Estoy haciendo las librerías Ah, las 15 librerías justas Ve poniéndolas Espera, dame un segundo Y voy a coger una cosilla Vale Tengo ahora, ¿eh? Oh, mira Las chimen ¿Qué hacemos tú? Encantamos libros ¿Lag? No, lag no Ya estoy, ya estoy, ya estoy No, te había dicho que tenía que coger una cosa Vale, voy a meterle flame al arco Espera, te voy a encantar un libro Hasta que nos toque power Hasta que nos toque ¿Quién es arco tú? A ver, vamos a hacer un arco de power tal y flame Sí, tengo un arco ¿Quién lleva el arco? ¿Lo llevas tú? Yo llevo uno y tú otro Pero solo hay ¿Quién lleva el de flame, digo? Ah, bueno, pues eso lo vemos ahora Vamos a empezar haciéndolo y tal Vale, voy a poner otro cofre Uf, que no me caben cosas, tío Estoy a tope Ya yo también Joder, qué suerte Espada de diamante, tú Tenemos tres diamantes Dios, Dios, Dios Estamos aquí, tío En serio, tío Esto es lo último que me esperaba en UHC, tío En serio, está saliendo muy, muy bien Un breaking Pero que muy, muy bien En serio, tío Las protecciones, qué caca Te quiero tener aquí para abrazarte, tío No, no, no Vamos a encantar libros Vamos a encantar libritos ¿Tienes caña? Me he hecho esto si querías, vale Espera un segundo A ver, espérate, espérate En las botas Feeder Falling 4 Métete ahí un Feeder Falling 4 guay ¿Que me lo meta yo? ¿Y tú? Sí, o sea No, no, no Yo no quiero Feeder Falling 4 Pero sí hay tres Yo con la caída no tengo fallos Vale, me voy a chetar un poquillo Tengo 13 niveles Pero quiero una espada potente A ver, espérate, espérate, espérate Vamos a, por favor, usar la cabeza En serio, es verdad Vamos a encantar libros Necesitamos libros ¿Tienes caña de azúcar? Vale, como el proyecto no puede decir Aquí hay caña de azúcar Sí, eh, ¿qué te voy a decir? Eh, leches, yo tengo dos stars Seis libros de mierda No te va a encantar Vale, me voy a acercar ahí a la... Vale, la espada de diamantes Sharnes 1 Espérate, sharnes 1 Es que, excepto eficiente y poco más Protección 1 ¿Tienes otra espada o algo? De diamante no, pero, a ver Uno que tenga el arco con flame Y otro la espada de diamante Dame el arco, porque yo soy más de... Bueno, espérate, espérate Sí, sí, sí Te doy el arco, pero... Es que te doy el arco sin el encantamiento Pero lo encanto yo, joder Ah, vale, dame el libro Tengo 12 niveles solo ¿Cuántos niveles tienes tú? 15 Yo solamente tengo que encantar la espada Con sharnes La voy a encantar ahora Espérate, 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 espérate Que yo tengo un libro... Ya está, ya está, ya está Es que me es más fácil encantarlo con así Y esto, ¿cuánto me pide? Tres niveles, perfecto Flame, dios Taddy, Taddy Tengo un arco de flame Esto puede ser brutal, tío Espérate, luego le metemos power o algo Espérate, estoy encantando libros Cuatro de power ¿Qué hacemos después de esto, tío? Eh, no sé, lo vemos ahora Vamos a intentar... Ah, tengo otra poción Otras pociones ¿Dónde está el... Dame todo... Eh, a ver... Ostra, había escogido todo lo de pociones Motherworth y todo eso Sí, sí Cuidado, cuidado, si le pís... Te ha quitado mucho Lo que ves Soy tonto, ¿eh? Es que... ¿Puedes acercarte... Si está lleno de creepers Es que soy tonto, tío Time to farm ¿Qué es eso? No sé ¿En serio? No me digas que se ha hecho un cultivo Seré de zanahoria, digo yo De melón, digo Claro, será ese Supongo Bueno, Taddy, pues vamos a... No, se ha hecho una oz, creo Sí, se ha hecho una oz de mierda De madera Nada más que para hacerle gracia En serio, tío Me gustaría parar de perder vida Como un tonto, ¿eh? Dime que tenemos una de pólvora No, aquí no ¿Te gustan las misiones, Killer? Las misiones Vale, ahí hay un montón de creepers ¿Dónde? Ahí, en esa librería ¿Cómo lo sabes? Pero los he visto Y si vas, trae unos pocos libros, por fin Mira, Taddy, que me manda las librerías Soy un abusón Soy un maltratador Me has dado la voz de madera Necesitamos agua Necesitamos agüita, tío Vale, espera Déjame matar al creeper Protección 1, protección 1 Vale, me voy a poner protección en la armor Ya tengo uno de pólvora Bien Misión cumplida, Taddy ¿Qué más puedo hacer, Taddy? Pillar agua Eh, agua, ¿dónde puedo...? Ah, tengo yo uno de agua ¿Sí? Sí Aguafinity, tío Me ha salido en el casco de mierda Vale, ¿dónde quieres...? ¿Quieres el agua? Toma ¿Tienes tú uno de agua? No Por favor Entonces, tengo que pillar otro, ¿no? Vale Eh, no, a ver Ponlo aquí, en el suelo Espérate Vamos a hacer un recipiente para no spawnear más silvestres Vale, a ver, esto sí Algo me ha saltado, un mensaje de error o algo Qué susto, tío Estamos... Estamos... Uber puber Sí... Jodidamente tenso, Taddy Jodidamente tenso Bueno, muramos cuando muramos Ha sido un honor Llegar hasta aquí contigo Ya, la verdad es que ha emulado, ¿eh? Eh, pero ya te digo, eh Esta ha sido bastante... A ver, el tema de un poco de suerte, ¿no? Encontrarse esto, pero joder De eso se basa todo, ¿no? ¿Qué nivel tienes? ¿De qué? De nivel Tengo... Protección 1 en botas No, no, de nivel de... Para encantar, tú Ah, tengo 2, 2 niveles solo No tengo nada Caca Es que quiero ponerle sarnes 2 a mi espada de diamante Y power 1 al arco Quizás es mejor ponerle power... Yo mi arco lo quiero en flame Ya está, me da igual Que no creo que lo usen mucho, la verdad Viene aquí mi gatita Tenemos... Teníamos... 4 libros de Feeder Falling 4 Que no sé, no... Vale, haz una de poción Y nos la echamos ya Y venga Eh, voy, espera Tengo el míster primero Espérate Hay que potenciarla con... Glowstone primero Tienes tu Glowstone, ¿no? Sí Sí, chicos, sí Necesito nivel Y no sé cómo conseguirlo Estoy matando unos cuantos mobs Pero es un coñazo Si no, Silverfish allí No, no Es que los Silverfish... Los odio a... No Vamos Vamos al... Al end Y matamos al dragón Yo quiero verlo A ver qué tal... A ver qué tal está de... Dos, tres Enderpearls Ah, no Te lanzaste una Es que soy gilipollas No, yo creo que deberíamos de... No ir Vale Déjame Voy a ver... Voy a... Voy a ver qué... Voy a ver si puedo romper Se ha iluminado Antes estaba oscuro aquello, ¿eh? Cuidado, Silverfish, Silverfish allí No entres ¿Dónde hay un Silverfish? Ahí Métete, 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 métete Bueno, son pequeñitos Pero bueno Vale, voy a ir corriendo Y lo rompo, ¿vale? Vale, pues... Eh, se ha expuesto uno de otro, creo Sí, ahí viene, ahí viene Mátalo, mátalo Vale, ya tengo nivel 4 Lo quiere romper Lo quiere... Espera, porque es una buena opción Para tener... Experiencia, sí Vale Vale, voy y lo rompo Una ¡Hostias! Dios, tapa, tapa ¿Nos matas tú? A ver Quítate, espera Está aquí mi gata Que la tengo... Creo que se metieron en bloques Se metieron en bloques Vale, vas tú y lo rompes ¿Yo? Es que... Tienes más vida Tienes más vida Sí, dame... Dame el pico de diamante Bueno, Zavi Te has preparado Escúrame o algo, vale Vale, me espero aquí atrás Si acaso Ya está Toma Pilla el pico, pilla el pico Espera, espera Solo hay dos ojos de mierda Puestos Bueno Pues no Pensa lo de una myself, tío ¿Estamos? ¿Estamos? Madre mía Nos quejábamos de estructuras Y toma estructuras La reina de las estructuras ¿Y es el pico? No Y el pico Va, venga Deberíamos movernos Porque en este capítulo No hemos hecho casi nada No, ya lo sé Sí, tienes razón Pero es que... Vale, ya está Aquí de instantáneo Ah, tengo aquí la pólvora La pongo Me voy a poner Power 1 en el arco La pongo, la pólvora Espérate Existe a nivel 2 Sí, ponla Creo que... Espérate, espérate Vamos a ponerla Nada más que para una Y yo que sé Espérate, es que no sé Cómo hacerlo, tío ¿Tú cuántas de vida instantánea Tienes? De beber Eh, yo tengo Dos No, tengo una solo Venga, pues hacemos las tres Que le jodan al mundo Las tres es plas, ¿no? Las pongo Sí Pongo la pólvora ¿Sí? La voy a poner Tres Dos Uno, ya Me estoy quedando Con poco espacio en el disco Voy a tener que cambiar La ruta para el otro disco duro O sea que A lo mejor hay un corte O aquí No sé si ir con Feeder Falling O Projectile Prediction Voy a ir con Projectile Prediction Para un flechazo Pues bueno Un segundo Algo puedo hacer Más que Feeder Falling A ver Bueno chicos Si hay una pausa En mi vídeo Es porque me quedo Sin espacio En el disco duro Entonces tengo que cambiar El disco duro Entonces habrá una pausa Pequeñita, ¿vale? Madre mía Vamos a ver aquí Que ya vamos a quitar el maldito capítulo Ah, mira Se me ha parado Se me ha parado Espera un segundo Cúbreme Te cubro Voy a cambiar la ruta esta Un momento tío Es que estoy por Ir a echarles De comer al gato Tío Que es que están ya En serio Espera un segundo Primero Que si no Si, si Se tarda o nada Voy, Kitty Joder Que fail Es que tenemos que Yo, ya te digo A lo mejor no me da tiempo De grabarlo todo Porque esto me estoy quedando Sin disco duro Sin coñas Hostias Vale Ya, es que es A ver No es que me quede Sin disco duro Pero a lo mejor Me da para dos capítulos Solo O para uno No lo sé Tengo tres discos duro Los tengo todos petados Ya Pues A ver Vale, ya estoy Grabo ya Si, graba Eh, me espero Venga ¿Quieres hacer de comida A los gatos? Si, no tardo nada Pero, ah, vale Pues ya estoy grabando Ahora mismo Está donde el de comer A los gatos Así que yo estoy aquí Y podría matarlo Ahora mismo Sinceramente Porque el tiro Una espada de diamante Y la verdad No me vendría nada mal Chicos ¿Qué opináis? De hecho, darle a like No, no, no No vamos a hacer eso No sé qué vamos a hacer ahora Eso sí que es lo curioso Wow Que he pasado Rich Hola Zavi ¿Tú qué? ¿Confraternizando con el enemigo o qué? Es un poquillo Vale, pues venga Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Yo quiero que haya un poco de batalla Sí, sí Todo el mundo quiere batalla Solo hemos tenido una pelea de mierda En toda la serie Tenemos Ah, acuérdate de la existencia del fuego Ah, si tienes nivel Encántate la Ah, bueno, Sarnes Ya tienes Sarnes Sí, sí Yo ya tengo todo Yo estoy preparado De hecho, estoy preparado hace media hora Estoy esperando a ver qué haces tú Vale, pues Empieza a hacer el camino para arriba Voy a coger Estamos en un estronjo A ver, voy a hacerlo desde aquí Espérate, voy a Coger todo lo que tenga que coger Uf, creepers Voy a quemar En serio, a estas alturas ya No quiero cometer fallos No, son muy pequeños en algún lado Están cayendo ¿Dónde están? Uf, maritos zombies pequeños Me cago en su Tenemos que irnos todavía Tenemos que irnos ya Voy ¿Tienen mechero? We have to come back Sí, tiene que estar por ahí Coge el tuyo Si vamos a pelear Lo primero Lo primero es que les dejes en llamas Eso les pone ¿A quién? ¿A ellos? Sí Voy a quemar esto, ¿vale? Es que, mira Si los encontramos ahora Tienen menos posibilidad Nosotros ya estamos chetos de más Espérate Voy a tirarla de vida, ¿vale? Vale, me pongo por aquí al lado ¿Vale? ¿Tú cuánta...? 78 Yo voy a quedar los corazones Para llegar a 100 Es que, dicen O sea, lo mejor es tirarlo para arriba ¿Sabes? Pero no tengo... No hay espacio, ¿no? En la vertical Puente... Sí, ahí Me pongo aquí, entonces Bueno, ¿estos bloques los puedo quitar? Sí, creo que sí A ver No me fío Uf, cuidado Vale, espérate Voy a quitar también estas escaleras Cuidado Que ahí se le fís Vale Échate al lado Échate al lado Y a ti que te dé de... No va a llegar, ¿no? Dale, dale Uf, me queda medio corazón Mmm... Yo a 100 Debería ponerme justo encima tuyo Sí Madre mía El episodio de... De la vaguería Pues nada El siguiente episodio Supongo que será Más entretenido, chicos Que este Espero que haya pelea ya En el próximo, ¿no? A ver, a ver A ver No podemos decir nada Bueno, chicos Adiós Adiós